Nosotros somos Telediario Al Amanecer y vamos a hablar ahora del derecho ciudadano, el derecho que tenemos todos los guatemaltecos. Y cuando, por supuesto, uno invade el derecho ajeno, pues ya, por supuesto, que está infringiendo el derecho de la otra persona. Vea usted, vamos a hablar de este tema que iniciamos hablando el día martes, el toque de queda y sobre todo la irresponsabilidad por parte de miles de guatemaltecos que lo han tomado a la ligera. Lo han tomado como un juego y para poder conversar al respecto, ya está con nosotros el licenciado Rivera Clavería, Julio Rivera Clavería. Licenciado, muy buenos días una vez más. Muchas gracias por estar con nosotros. El presidente de la República decía precisamente ayer en cadena nacional y hacía referencia que están tomando a la ligera los guatemaltecos. Y él con esto pues casi que cerraba el discurso y los datos que él daba que se está tomando a la ligera. La gente no le está prestando la atención real, la situación, lo que está pasando en el mundo. Las indicaciones, licenciado, son claras. Cuatro a cuatro. No hay nada más que decir. Cuatro son cuatro. Y aquí podemos observar este video, uno de los tantos que llegan a nuestra sala de redacción, pero este es de la zona 7 de la ciudad de Guatemala. ¿Cómo una familia está jugando al gato y al ratón con la policía? Vean, la verdad es que es lamentable. Es una irresponsabilidad por parte de algunas personas que creen que esto es juego, que efectivamente no se van a morir, que no quieren entender que un virus de esta naturaleza puede matar familias, puede matar personas y que uno lo que tiene que hacer es actuar con responsabilidad. Si la instrucción del gobierno central es quedarse dentro a las cuatro de la tarde, a las cuatro de la mañana en casa, hay que cumplirlo porque lo que están diciéndonos es, miren, protéjanse y protejan al resto de la gente para que no nos infectemos y que nos colapse el sistema sanitario de salud, es decir, el sistema de hospitales de salud. Guatemala tiene un sistema de salud deficiente, tiene que entender, no hay camas suficientes para atender una explosión de una pandemia en el que lleguen cientos de cientos a los hospitales y se van a morir en las calles como se están muriendo en otros países de Sudamérica. La gente tiene que entender, aquí está de por medio la vida. Y efectivamente, yo veo que la gente sale como que estuviéramos en una época normal, cuando no es una época normal. Si vamos a salir a la calle en el periodo sin restricción, tenemos que ponernos mascarilla. Si vamos a un mercado, pongámonos guantes, tratemos de cumplir con todas las normas, hagamos nuestras compras y regresemos a casa de manera inmediata, pero no cometamos el error de creer que esto no es grave. Que somos inmortales, que no nos pasa absolutamente nada. No somos inmortales. Presentábamos el video de la zona 7 de la ciudad de Guatemala donde estaban jugándole la vuelta, pero en otro punto de la ciudad de Guatemala también llega a nuestra sala de redacción este video donde un adulto, una mujer adulta, parece ser adulto, y unos niños están detrás de ella al ver que la policía llega y salen corriendo. ¿Cuál es la parte que no logran comprender? Cuatro de la tarde. Le dicen cuatro de la tarde y además aquí varios factores que hay que tomar en cuenta. Aparentemente es la madre la que sale corriendo y sus hijos detrás. Primero se está salvando ella la vida y sus hijos detrás. ¿Qué tipo de madre puede ser esa mujer? ¿Qué tipo de madre? ¿Cuál es la educación? Es una madre irresponsable, es una madre que le está enseñando a sus hijos a violentar, a trasgredir la ley, a romper la ley. Eso no es un buen ejemplo para niños. Y después tienen graves problemas cuando son adultos los pequeños y son los padres los responsables. Y este es el mejor ejemplo para ver que efectivamente uno de padre es corresponsable de la forma de actuar de sus hijos en el futuro. Y lo demuestra esta madre irresponsable que simple y sencillamente no cumple con las restricciones que está imponiendo en estos momentos el Ejecutivo y que nos están ayudando a todos. Y mire, licenciado, este video realmente es impresionante porque la policía está ya pasando muy cerca. Ella sale corriendo adelante, salva primero, como dicen por ahí, su pellejo y no le importan sus hijos. No. Están atrás. Estamos hablando de varios factores y asuntos precisamente de educación. ¿Cómo yo de padre puedo salir corriendo antes que mi hijo o mi hija? ¿Cómo? Pero es que ese es el grave problema del país. Me salvo yo y los demás no. Ojalá que logren identificar quién es esa mujer. Primero para que efectivamente la viralicen este tipo de videos y los puedan visibilizar para ver la irresponsabilidad de una mujer que realmente lo que está dando es un pésimo ejemplo a sus hijos y pésimo ejemplo a los ciudadanos guatemaltecos. Le recuerdo que el 5691-7782 es el número de teléfono al cual usted nos puede enviar los mensajes por WhatsApp. Y aquí le voy a decir algo, Gabriel. La policía sí se está arriesgando a andar en la calle y verse contagiado por irresponsables como esa mujer. Y mire, licenciado, usted dice la policía se está arriesgando. De hecho, en Estados Unidos es una gran cantidad de agentes de la policía de Nueva York quienes han sido contagiados. Precisamente. Y a saber cómo estaremos en Guatemala. Y en los meses vendideros. Por este tipo de responsabilidad. Muy buen día. Solamente quería comentar que en la entrada de proyectos Santa Isabel II de Villanueva están aumentando la recarga un quetzal a cuatro quetzales. Creo que no es justo que se estén aprovechando de esta situación. Y aparte que la gente no colabora en el mercado. Es la una y la gente sigue como si nada. Licenciado, aquí estamos hablando de dos temas que van en relación precisamente con lo que sucede con el estado de calamidad. Uno, el aumento de los precios. El aprovechamiento. Exactamente. Se están aprovechando. Dice que es un quetzal y lo ponen a cuatro. La DIACO tiene que hacer su parte. Y ahí sí la DIACO tiene que ir y si es necesario cerrar nuestros negocios. Mire, aquí no hay opción. O se entiende por las buenas o van a entender por las malas. Pero hay multas. Hay muy formas de poder hacerla. Y en el tema de los mercados la gente tiene que entender y el alcalde, los alcaldes municipales. De cada población. De cada población tiene que mandar la policía a cerrar los mercados. Y si hay gente después de la una se quedarán encerrados. Y se queden a dormir en el mercado. Es lo que tiene que aprender a hacer. Muy bien. Las restricciones son que no hay clases. Los centros comerciales cerrados. Luego todo está abierto. Eso de quedarse en casa ya no está funcionando, dice esta persona. Yo estaba encerrado haciendo cuarentena y cuando salí por emergencia a Huehuetenango encontré que todo mundo estaba trabajando el transporte con cemento, bloc, ferreterías, car wash, mercados, todo funcionando normal. Y yo encerrado. Eso funciona si por lo menos hubiera toque de queda 24 horas durante 15 días. De lo contrario no funciona. Licenciado, y aquí está tocando varios puntos. Nuestros amigos televidentes prestan y tocan varios puntos. Uno de ellos, el presidente al principio del toque de queda, la primera etapa del toque de queda hacía referencia y en el estado de calamidad hacía referencia cuáles eran los negocios de primera necesidad. Es correcto. Y le pregunto, ¿un car wash será de primera necesidad? No, pero mire, yo sí creo que efectivamente hay que definir una estrategia que le corresponderá al gobierno central para replantear qué es lo que se va a hacer de aquí en adelante. porque al final como el presidente muy bien lo planteó ayer hay mucha ligereza por parte de la población y por lo tanto también las autoridades municipales, los gobernadores departamentales también tienen que hacer su papel y no solo eso sino que también la propia iniciativa privada en esas cabeceras departamentales y municipales y municipios porque el gran problema es que si no hacemos un trabajo coordinado e integrado cada departamento está haciendo lo que se le pega la gana y esto no puede ser toque de queda es toque de queda punto. ¿Cree usted que en algún momento de repente se tendrían que hacer mucho más fuertes estas medidas y me refiero por ejemplo en algunos estados de Estados Unidos en Los Ángeles las restricciones es que tienen que estar a seis pies de distancia en algún área pues de de común podemos decir en un supermercado en un lugar de comercio son más o menos dos metros pero qué pasa con las personas que no guardan esta distancia les colocan una multa de hasta mil dólares por no guardar la distancia no estamos hablando de estar saliendo a la calle y ahora si hacemos referencia a lo que pasa en Guatemala usted ve en los mercados personas de todas las edades está la señora con sus dos niños los lleva de la mano ninguno de ellos lleva mascarilla van con el perdón de las personas de la tercera edad que son los más vulnerables muchas señoras de la tercera edad de arriba a abajo en los mercados en la calle sin ningún tipo de protección como mencionábamos a un principio licenciado como que fueran inmortales es que yo creo que no se han dado cuenta de la magnitud de esta pandemia y no es tratar de que la población tenga terror y miedo ni tratar de decirles que es terrorífico pero desgraciadamente mata gente este virus y entonces lo que tenemos que hacer es acatar las restricciones vean los videos que el presidente pasó ayer de un país de Sudamérica de Ecuador Guayaquil para ser más directo es terrible es una tragedia es una tragedia que están viviendo los hermanos ecuatorianos y que ojalá que no se den Guatemala porque que va a pasar si aquí tenemos el mismo problema vamos a tener que quemar la gente en la calle y la gente no lo está midiendo nadie quiere nadie quiere poner sus barbas en remojo y esto va a pasar si nos descuidamos tengan la certeza que va a pasar y vamos a tener que quemar gente en la calle licenciado realmente estas imágenes que estamos viendo parece pertene o que fueran de una película de terror pero son reales quien se puede imaginar que en una colonia en un sector van a sacar a su familiar quien se murió perdió la vida y prefieren quemarlo allí porque ya no saben ni qué hacer y no es solamente es uno tras otro esta otra imagen me impactó porque iban cargando en este costal a la persona al difunto se les cayó mejor se fueron corriendo y lo dejaron frente a una casa y la señora gritaba llévenselo llévenselo y esto se repite una y otra vez en Guayaquil yo creo por eso le digo yo creo que nosotros tenemos que entenderlo el problema es que si esto llegara a suceder que yo espero que no sea así en Guatemala es que vamos a tener que tomar medidas muy drásticas como esas porque al final el que se murió pues ya se murió pero el problema es los que quedan vivos hay que protegerlos y esto es lo que están haciendo allá pero EPEA por ejemplo esa imagen eso es trágico eso es verdaderamente lamentable yo creo que esto es lo que tiene que incentivar al guatemalteco a cumplir con todas las restricciones del gobierno central les quiero recordar que el 5691-7782 es nuestra línea de comunicación a través de WhatsApp usted tiene imágenes tiene preguntas tiene consultas aquí nosotros lo planteamos a través de Derecho Ciudadano ¿será que es correcto si nos dieron 15 días más pero sin goce de salario? muy buenos días y bendiciones no, no es correcto pero la verdad es que esto tiene que plantear en el Ministerio de Trabajo todas las demandas que tengan que plantear plantéenlas en el Ministerio de Trabajo porque a través de la inspectoría ellos tendrán que hacer la investigación correspondiente gracias por presentar estos videos ojalá agarren a la señora se refieren a la señora que estábamos mostrando hace algunos minutos que salía con sus niños tal vez así aprende y allí en San Martín Chile Verde no hacen caso deberían averiguar por favor porque nosotros nos guardamos y los demás no y por culpa de ellos nos va mal a todos es correcto mire es que eso es lo que la gente dominó no, es que la gente no quiere entender yo estoy sano hoy usted está sano hoy aparentemente no, estamos sanos porque no tenemos ningún tipo de síntoma pero el problema es que cualquiera que anda en la calle deja van a dar el virus revoloteando uno tiene la mala suerte de cruzarse en el camino de alguien porque nosotros tenemos que venir a trabajar y en ese momento uno es infectado y mire la tragedia es que es complicado y aquí el problema es que todos creen que la vida es que uno es inmortal y eso no es cierto es impresionante usted dice algo porque uno va pasando y no sabe quién está allí y uno se cuida y lo precisamente lo que plantean las personas estará autorizado lo siguiente si en una empresa hay tres secretarias y pudieron y pudieron que llegue una cada día y pidieron perdón que lleguen una cada día solo van a pagar el día que se trabaje sin pagar el séptimo sin en otro grupo me toca ir solamente un día a la semana solamente un día van a pagar ¿es legal eso el planteamiento? no es legal pero el problema es también hay que entender la emergencia es decir aquí hay dos opciones o cierra la empresa y se quedan todos sin trabajo porque quebró la empresa o todos se ponen de acuerdo con los patronos y llegan a un acuerdo para trabajar de esa manera no hay opción no hay opción es que esto es una realidad yo tengo amigos que tienen medianas y pequeñas empresas y que me dijeron mira si nosotros no recibimos fondos para pagarle a los trabajadores vamos a quebrar y ya no vamos a poder pagar simplemente nos declaramos en quiebra y aquí se acabó la cosa cierran los negocios y entonces van a haber 700, 800 o 1000 empleados sin trabajo entonces la solución es pongámonos de acuerdo patronos y trabajadores para buscar una alternativa que permita que por lo menos yo gane algo que me permita comer mientras que dura esta emergencia porque si no el riesgo es que me voy a quedar sin trabajo y se lo voy a plantear claro bien claro tengo amigos que tienen restaurantes que tienen 700 trabajadores ¿qué hacen? mi pregunta es hoy con todo cerrado ¿qué están haciendo? la planilla pues quite la planilla solo de renta solo de renta por alquiler de local están pagando un millón de que sales algunos de ellos al mes más la planilla no tienen opción entonces me dijeron bueno o cerramos así de fácil y al cerrar son 700 gentes entonces 700 familias 700 familias sin trabajo y ahí ponga usted aparte hotelería ponga pilotos ponga un montón de gente que depende de esto yo creo que hay que revisar bien sus planteamientos señoras y señoras aquí hay que ponernos de acuerdo con los patronos porque es una situación nacional mundial es que es mundial Gadiel muy buenos días el gobierno debería de implementar multas más elevadas por ejemplo a los que no hacen caso con los vehículos multar las placas con más de 5000 quetzales de esa manera se va a controlar o el estado de sitio en semana santa por municipio yo estoy de acuerdo mire yo estoy totalmente de acuerdo yo creo que hay que poner destacamentos militares y policiales en la entrada a todos los puertos del país y no permitir la entrada de nadie absolutamente de nadie licenciado llama bastante la atención porque el domingo el presidente de la república pues daba un dato alentador mencionaba que 10 personas se habían recuperado tratando la manera de brindar algún tipo de esperanza al país el día lunes vimos la cantidad de personas salieron masivas abrió la puerta y salió todo mundo sin responsabilidad ¿qué pasará la próxima semana que es semana santa? y estamos refiriéndonos precisamente a la situación tan complicada mucha gente está haciendo planes no es una tontería vea es una verdadera tontería si alguien está haciendo planes los únicos que pueden mantenerse en los puertos son las residentes en esos lugares ni siquiera si usted tiene chalet allá ni siquiera si usted tiene su yate allá ni siquiera si usted tiene algún hotelito allá no todo debe de ser parado y quien salga a pasear en yate quien salga a pasear en moto de agua quien salga a pasear en lo que sea que los agarren y que los metan presos es la única forma como la gente va a entender aquí no importa que usted tenga mucho que tenga poquito o que tenga medio tenga nada todos tenemos que cumplir la ley licenciado y esto me lleva a lo que estaba escuchando hace algunos momentos estaba leyendo precisamente que un gobierno en otro en Filipinas si no estoy mal pero lo que sucede y lo presentamos en esto que él dijo la gente si no si no se queda en casa va a contagiar a los demás prefiero matar a uno si sale y no que este uno contagie a diez más mira el planteamiento y dijeron así directamente el que salga lo mata pena de muerte es terrible es terrible pero desde luego yo no estoy de acuerdo pero es un es un es un extremo es un extremo en ese país pero yo creo que lo más importante es que los guatemaltecos entendamos y vea yo quiero aclararle algo a la población yo vengo con usted a este programa a tratar de que efectivamente los guatemaltecos reflexionen y piensen en la importancia de proteger su vida su salud y la salud de su familia y la salud de todos los guatemaltecos mi objetivo no es trasladar miedo mi objetivo no es trasladar este error es simplemente que por favor entendamos la magnitud de esta pandemia no es broma lo decía el presidente jugar con la vida no es broma ni jugar con la vida del resto creo que todos debemos de hacer un esfuerzo pero sumamente grande por entenderlo y quedarnos en casa hasta donde sea posible lo más que sea que sea posible y si somos trabajadores en la iniciativa privada llegar a acuerdos con los patronos vean es preferible tener un poquito de salario o una cantidad menor de salario pero a comer que no tener nada y no poder comer muy buenos días tenemos muchos mensajes muy buenos días muchas gracias de veras da pena como se están muriendo esas personas en otros lugares yo quiero opinar desde Cobán deberían de impedir a las personas que estén vendiendo comida en las vías públicas de aquí en la terminal en el mercado central hay mucha gente muchas gracias por favor suplíquelo al alcalde así que hacemos el llamado no es súplica al alcalde no es súplica mi amigo es una orden del presidente de la república y cuando hay toque de queda todas las autoridades están sujetas al ministerio de la defensa y al presidente en su calidad de comandante general si ellos no cumplen hay que solicitarles un antejuicio y meterlos presos porque todos tenemos la obligación de exigirle a los ciudadanos si fue electo ese alcalde de Cobán él fue electo por la gente él tiene la obligación de velar por su gente él es responsable directo de su jurisdicción municipal y lo sabe él lo sabe su consejo y lo saben sus síndicos muy buenos días aquí en San Antonio la paz las personas no hacen caso solo pasa la patrulla y luego salen por los callejones se meten vendedoras se esconden de los policías deberíamos de tomar conciencia y saber que jugamos con la vida de nosotros como de las demás personas tenemos más mensajes estaremos leyendo varios aprovechamos para seguir leyendo varios mensajes mire licenciado llama bastante la atención y usted tocaba tocaban el tema de la comida ¿cómo sabemos que la persona están utilizando las medidas establecidas de higiene y la comida que alguien se está ingiriendo agarró el dinero lo guardó los utensilios está desinfectando y la gente aprovecha para estar comiendo esas comidas es que hay que ser muy cuidadosos vean yo sí creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande por explicarle a la gente y a esas señoras que en el pueblo que no me acuerdo ahorita cuál era estén jugando al gato y al ratón con la policía por favor sean responsables entiendan muchos de ustedes pueden morirse y van a matar gente por su irresponsabilidad y ustedes van a ser muy responsables de lo que le pueda suceder a mucha gente en sus cabeceras departamentales en sus municipios en sus aldeas y en sus caseríos licenciado están entrando uno tras otro tantos mensajes al 5191-7782 este llega desde Patricía buenos días disculpe es un delito escuchar música a volumen fuerte durante el toque de queda feliz día desde Patricía no es delito es una falta escuchar música a alto nivel que pueda interrumpir el sueño de los vecinos o molestar a los vecinos está en el código penal es una falta por lo tanto si se está escuchando música si ustedes pueden poner la denuncia en la Policía Nacional Civil o en la Gobernación Departamental para que lleguen a pedirle a la gente que baje el volumen si si está penado como una falta y ese tema ya lo hemos tocado en otras ocasiones no solamente en época de toque de queda sino también en cualquier ocasión muy buen día durante el toque de queda en Chinautla hubo varias capturas por no acatar la orden pero será que fue correcto que los policías los liberaran a los 20 minutos si están en estado de ebriedad y siguieron haciendo escándalo hasta que se les dio la gana aparte toda persona adulta y niños cualquiera hora en la calle les saludo de Santa Faz zona 6 sector 1 es lamentable no puede ser así no puede ser así entonces si ustedes se dan ven que la policía está actuando mal avisen al teléfono de la policía que es el 110 para que pueda mandarse gente de la inspectoría de la Policía Nacional Civil a revisar los procedimientos que está haciendo la policía porque cuando una persona es detenida bajo efectos alcohólicos tiene que ser puesta a disposición de un juez de paz y normalmente se pasa la noche en una carceleta hasta que lo escuchan a uno en el juzgado de paz correspondiente licenciado ahorita vamos a tocar un tema ya que llega este mensaje que realmente está afectando a toda la población es necesario realizar algún tipo de transacción bancaria es necesario pero sucede que pues las grandes aglomeraciones este mensaje llega desde Petén y dice buenos días en los bancos de Petén grandes aglomeraciones sin ninguna medida de protección y aquí me refiero a que es a nivel nacional en la ciudad de Guatemala para poder entrar a un banco ya sea a pie o ya sea en carro estamos hablando de dos cuadras para poder ingresar y las medidas de las personas que están a pie por lo menos uno en su carro pues cierra la ventana pero que pasa con las personas que están afuera y están no guardan la distancia está uno a la par del otro mucho sin mascarilla y no se sabe quien es que está atrás adelante a un costado quien está pasando y sabe en las colas de los bancos ahí hay personas de la tercera edad hay niños dígame que tiene que hacer un niño en un banco pero mire yo creo que aquí lo que hay que hacer es un gran esfuerzo por parte de la ciudadanía por protegerse esto lo tenemos que entender los guatemaltecos estas son medidas también de autoprotección si yo no me pongo mascarilla si yo no me lavo las manos con agua y con jabón si no me pongo gel desinfectante si no uso guantes cuando voy a los supermercados o al mercado yo yo mismo estoy propiciando que se me pueda contagiar por lo tanto las medidas básicas mascarilla lavarse las manos constantemente con agua y con jabón no estar cerca de las personas guardar una distancia prudencial es parte de nuestra autoprotección si yo no lo cumplo el precio lo voy a pagar yo uno tiene que ser diligente mi pregunta es la siguiente yo trabajo en transportar trabajadores al área de Misco especialmente en Fuentes y la Florida y el milagro por mucho tráfico no me da tiempo cubrirlo porque vivo en Villanueva ese caso tenemos algún tiempo después de la hora del toque de queda para llegar a mi destino con los permisos que se pueda circular por algún lapso de tiempo específico yo no sé como le autorizaron los permisos en el Ministerio de Economía pero ahí tendría que decir taxativamente que como usted está transportando personal podrías tener una hora o una hora y media o dos horas extras para llegar a su casa no creo que así sea de las cuatro de la tarde a las cuatro de la mañana no se puede andar en la calle es restrictivo es toque de queda una pregunta puedo uno llamar a la policía sin ser evidenciado si en una aldea las personas se quedan afuera de su casa después del toque de queda puede llamar al 110 y la policía tiene que ir a cubrir esas esas esos hacer esos patrullajes porque es sumamente importante que la gente se mantenga en casa los guatemaltecos tenemos que entender de nosotros depende que no se expanda esta pandemia por favor quédense en casa cuando no tengan que salir a hacer absolutamente nada a la calle buen día mi pregunta es si a la hora que alguien de mi familia está enfermo y no hay ambulancia es delito salir en carro por esta emergencia en toque de queda desde luego es restrictivo pero usted puede salir e inmediatamente ponerse en contacto con una patrulla y la misma patrulla lo va a poder llevar a un centro asistencial y lo van a poder esperar y regresarlo a su casa ha sucedido y lo importante porque es una emergencia es una emergencia hay una diferencia entre una emergencia y salir una negligencia a tomarme un trago a algún otra casa y regresar hay una gran diferencia esto es una emergencia así es cualquier situación y esto se puede dar porque recordemos que el coronavirus es una situación que estamos viviendo pero independiente hay tantas enfermedades tantas personas que están pasando cualquier otro tipo de situación quebrantos de salud así que esto puede suceder esperemos que no tenga usted ninguna emergencia de madrugada de noche o después de las 4 de la tarde el mercado de Antigua Guatemala cada día hay muchas aglomeraciones las vendedoras no toman las debidas precauciones de usar mascarilla y a esto también quiero agregarle algo licenciado también han denunciado que en la Antigua Guatemala los turistas caminan como si nada pero es que ese es un trabajo que tiene que hacer el alcalde y su consejo mire ellos fueron electos para proteger la vida y la salud desde en su jurisdicción municipal ellos tienen que hacer su trabajo como lo tiene que hacer el de Misco el de Villanueva todos los alcaldes y si no para que fueron electos para que así que las restricciones por favor para los distintos puntos para la Antigua Guatemala y que ya lo han denunciado en varias ocasiones muy buenos días disculpe con una molestia fíjese que nosotros vivimos en el sector 3 de la colonia San Julián zona 6 y el motivo de mi molestia es para ver si puede hacer porque acá un parque y allí se mantiene un grupo de personas ingiriendo alcohol y para el toque de queda pues se quitan no se quitan de allí los policías los miran y no les dicen nada que podemos hacer hablar a llamar al 110 para que envíen de parte de la inspectoría a revisar por qué la policía no está patrullando la función de la policía es patrullar me consta que ellos han hecho un trabajo muy grande de patrullaje a nivel nacional con los pocos recursos que tienen y lo están haciendo bien pero si hay algunos casos en los que hay deficiencia hay que llamar por teléfono al 110 y pedirles que patrullen esas áreas y que detengan a estas personas porque están en un horario que es restrictivo aliviando tomando licor muy buenos días no sé si es correcto pero acá en Alpatagua Jutiapa el alcalde ya les dio puerta libre a los tuctuqueros a la gente anda como si estuviéramos no estuviéramos en un estado de calamidad y los niños andan corriendo en la calle después de las 4 de la tarde entonces ¿qué hacemos? nosotros estamos resguardados pues mire yo creo que es lamentable la actuación de los alcaldes de verdad en muchos de los casos es muy lamentable pero esto es parte de la gran problemática del país votan por cualquiera y el resultado es ese entonces yo creo que hay que hay que exigirle a los alcaldes que hagan su trabajo y a los gobernadores departamentales ellos deben de trabajar para la gente ellos son el gobernador es designado por el presidente para trabajar para la gente y el alcalde es electo para trabajar para la gente licenciado muchas gracias por plantearnos y darnos a conocer por supuesto y responder cada una de las interrogantes de nuestra Guatemala recuerde el coronavirus no es un juego el coronavirus es una realidad y aquí es simple y sencillamente es una decisión de vida o muerte tal vez usted no lo vea ahora pero recuerde el virus está por varios días incubándose y luego pues vienen los resultados recordemos recordemos que hay muchos doctores muchos especialistas muchos policías mucha gente que está trabajando está ofrendando su vida ellos podríamos decir que son soldados en esta guerra contra el coronavirus no sea usted imprudente no sea negligente siga las indicaciones usted quiere estar vivo usted quiere estar saludable quiere ver crecer a sus hijos a sus nietos haga caso a las distintas recomendaciones recuerde este derecho ciudadano ano